Un minuto, comenzamos Hey saludos mi gente, espero que todos estén muy bien Yo soy L.S. Cuba y bienvenidos una vez más a Estudio Taller Esta vez traemos al canal otro challenge Estamos hablando del Speed Challenge Que consiste en hacer el mismo dibujo en 10 minutos, 1 minuto y 10 segundos Este de 10 segundos realmente no sé cómo lo vamos a hacer Pero vamos de todas formas a intentarlo Aquí tengo el cronómetro ya listo Con 10 minutos vamos a hacer el primero, lo voy a hacer acá Vamos a hacer un retrato con caraboncillo En 10 minutos creo que es muchísimo tiempo también para hacer algo Entonces vamos a ver qué nos sale de aquí, ok? Comenzamos Gente con 10 minutos casi tenemos tiempo hasta de estructurar Creo que 10 minutos es bastante, bastante tiempo Gente ya vamos por 5 minutos Creo que nos va a dar tiempo también para dar un poco de sombra y valores Vamos a ver, vamos a seguir Antes tampoco quiero dar muchos detalles Porque sé que después va a ser mucha la diferencia con el de 1 minuto Y mucho más grande la diferencia con el de 10 segundos Por eso vamos a tratar este un poco suave Porque nos vamos a dar muchos, muchos detalles Estamos entrando en el último minuto Así que vamos a hacer ya los últimos detalles Y terminamos gente Vamos a parar aquí Terminamos Salió el sol super fuertísimo Te voy a cerrar un momentico ahí la ventana Pero antes quiero decirle eso, no? Terminamos 10 minutos Es muchísimo, muchísimo tiempo para hacer un retrato Vamos a hacer ahora el de 1 minuto Primero voy a cerrar ahí porque me molesta un poco Ya tenemos el cronómetro aquí en 1 minuto Vamos a ver ahora cómo sale este retrato aquí en 1 minuto Ya esto ya es un poco más complicado 1 minuto Comenzamos ¡Gracias! 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 Esto fue lo que salió en un minuto Es muy 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 corto el tiempo Aquí si de verdad hay que estar muy muy rápido Más o menos salió la figura Se ve que es una persona En un minuto Me duele un poco la mano Hay que estar muy muy rápido Gente ¿Cómo hacemos este De 10 segundos? Vamos a probarlo Vamos a hacerlo 10 segundos Voy a poner aquí 6 minutos 10 segundos Y esto quiero verlo yo también Porque no me puedo imaginar Un dibujo en 10 segundos Tengo el dedo ya listo Mano lista Vamos a dibujar Hay gente Vamos a apagar este 10 segundos Miren lo que salió solamente aquí No se parece en nada Este de acá Pero también se ve que es un retrato También se ve que es una persona No parece un caballo O algo de eso no Se ve que es una persona Este es un gran ejercicio Realmente para dibujar Para coger un poco de agilidad En la mano Para perder también El miedo a dibujar Así que se los recomiendo 100% Háganlo en sus casas También quiero agradecerle A todos Porque ya somos mil Muchísimas gracias De verdad De corazón Yo me despido de ustedes Les mando un abrazo Fuerte fuerte Recuerda Si no te has suscrito al canal Por favor suscríbete Si te gustó este video Apóyalo con un like Nos vemos en el próximo video Vive con arte Chao 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 Chao